Yo no quisiera ni haberte conocido, y mucho menos haber sido tu amor. Soy por tu culpa, tú no me lo maldigo, que me di cuenta de tu negra traición. Amigo el día en que te conocí, y los momentos de amor que te brindé, no reconozco, no sos sin nada de mí, aventurera, así te llamaré. Me engañaste jurándome tu amor, y me decían no querer a nadie más. Solo quería clavar en mi color, solo la muerte merece nada más. Hoy te aborres como perder mi corazón, ojalá nunca yo te vuelva a encontrar. Ya te burlaste de mí con tu traición, pero yo espero que tú lo has de pagar. Yo no quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor. Soy por tu culpa, tú no me lo maldigo, ya me di cuenta de tu negra traición. Amigo el día en que te conocí, y los momentos de amor que te brindé, no reconozco, no sos sin nada de mí, aventurera, así te llamaré.